Damas y caballeros, bienvenidos al vuelo 227 de W.Y. Airlines, con destino a San Juan, Puerto Rico. Por favor, mantenga su cinturón abrochado. Que cuál era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, Yandel, ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer conocerte. Es un placer conocerte y ando con la melodía de la calle, Tony Dice. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Suelta si se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír. Creo que cuando me hablas no te quieres despedir. Y no me conformaré con mirar, que nada más revelate pa' llevarte a lo íntimo ya. Si se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Esto es un proceso, pero yo... Yo te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar. A una esquina donde tengas que bailar. Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar. Me quieres retar, lo acabo de detectar. Me pregunto como si no supiera nada. Que cuál era mi nombre y temblaba. Y yo le dije, Yandel, ella dijo, no puede ser. Para mí es un placer conocerte. Mi amor, disfruta el más mínimo momento. Así se nos da y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue excitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí. Sé que se les hace imposible hacer música como esta. De copiloto nada más y nada menos Víctor el Nazi. Capitainando la nave, Tiny. El que a los 16 años anda en Mercedes, más natelio. Marioso, la melodía de la calle, Tony Dice. Oye, las mentes de nosotros son superiores a las de ustedes. No, 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 no. ¡Gracias!